¿Qué son las medidas no tributarias? Hay una serie de normas, las verán ustedes, que muchas son de carácter muy técnico, y dentro de este grupo yo creo que les voy a destacar una de reforzamiento del control en el buen uso que se hacen de las subvenciones que otorga la Junta de Castilla y León. Y es la posibilidad de que la hacienda de la comunidad pueda comprobar a los beneficiarios de las subvenciones para ver que efectivamente estas subvenciones se han utilizado para lo que realmente se han concedido y que se cumplen con todos los requisitos. Por supuesto, se trata de un control posterior que habilita, como digo, a la intervención general de la Administración de la comunidad para hacer estos controles. Y como norma de transparencia les destaco también, y además de ahorro de costes, que a partir de la entrada en vigor de esta ley se van a publicar en la web de la Junta de Castilla y León una información relativa a las cuentas de la comunidad. Concretamente, se van a publicar todos los meses los estados de ejecución que hasta este momento se publicaban en el BOCIL y por razones de economía y por razones también de celeridad, pues a partir de ahora y por habilitación de la ley se van a publicar en la web de la Junta de Castilla y León para que ustedes tengan un acceso más rápido. Hay otra serie de normas variadas que todas tienen como objetivo suprimir o refundir órganos administrativos. Esto claramente tiene connotaciones de austeridad, queremos ser más eficientes y al mismo tiempo también simplificar la Administración. Y en ese sentido les destaco la unificación de órganos colegiados, como las comisiones provinciales de urbanismo y prevención ambiental en cada una de las provincias, que se transforman en una sola comisión, ahora eran dos, o en el ámbito territorial el Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio y la Comisión de Prevención Ambiental, que se refunden y solamente va a haber una comisión única que atienda estos asuntos. Otro que puedo destacarles es el Consejo de Deporte, que asume las funciones de la Comisión Antidopaje y de la Comisión de Mediación y Arbitraje Deportivo. La principal deducción de esta ley de medidas es una deducción para que se había comprometido el presidente de la Junta de Castilla y León en su discurso de investidura para favorecer, en definitiva, la adquisición de la vivienda habitual de nueva construcción. Es una deducción del 7,5% de la cantidad que se destine a la adquisición de esta vivienda nueva. Tiene un límite de 9.040 euros. Es una deducción temporal, de carácter temporal, que se va a poder aplicar desde el 1 de septiembre de este año para evitar ese efecto anuncio que mucha gente se espera hacer una promoción nueva al día 1 de enero. Se crea una tasa nueva en materia de protección ciudadana con el objeto de eliminar determinadas actividades recreativas y deportivas que comportan riesgos evidentes, sobre todo cuando se ha señalado o se ha avisado de los peligros que pueden tener esas actividades que se van a realizar o se han señalado que son zonas peligrosas o de acceso limitado. Y se crea esta tasa de protección ciudadana ligada a los servicios del 112. Es decir, que cuando haya alguien ponga en riesgo o haga actividades de riesgo cuando previamente se les haya avisado que existen eminentes peligros y que no se pueden practicar ese tipo de deportes o que no se pueda hacer ese tipo de incursiones en esas zonas peligrosas, pues en ese caso se crea una tasa ligada, como digo, al coste del servicio 112. El siguiente expediente es un expediente de la Consejería de la Presidencia. Es una subvención de 50.000 euros a la Asociación Víctimas del Terrorismo para ayudar a sufragar los gastos corrientes derivados del funcionamiento correspondiente al ejercicio 2011. También, y no lo tienen ustedes ahí, les quería comentar que hemos decidido en el Consejo de hoy ampliar el operativo contra incendios. Como saben ustedes, el operativo contra incendios finaliza siempre el 30 de septiembre, el último día de septiembre. Pero, dadas las condiciones meteorológicas del arranque del otoño, hemos entendido que era necesario, era conveniente ampliar el operativo y se va a ampliar semanalmente. Solo tiene una explicación. Esa rueda de prensa de recortes solo tiene una, que son los que más saben de recortes. Son los que más han recortado en democracia en la historia de España. Son catedráticos del recorte. Pero no se puede enviar este documento a través de la red plagado de mentiras. Mire, yo no voy a entrar en detalles. Si quieren luego me preguntan y les voy explicando cada una de las mentiras. No hace falta, porque ustedes conocen la realidad de Castilla y León. Y quien conoce la realidad sabe que esto es una inmoralidad. Hacer esto es una inmoralidad. Porque, además, están jugando con el temor de la gente, están jugando con intentar trasladar miedo a la gente, que el PP lo que va a recortar es el estado de bienestar. Los únicos que han recortado en democracia el estado de bienestar han sido los socialistas. Y Óscar López estaba en el Congreso aplaudiendo. No se recorta la sanidad cuando se baja el sueldo a los médicos, a las enfermeras y a los auxiliares sanitarios. ¿A quién están recortando? A los profesionales de la sanidad. Y él aplaudía y votó ese recorte. O no se recorta la educación cuando se rebaja el sueldo a los maestros, los auxiliares, las personas que trabajan en los centros educativos. Eso lo hizo el Partido Socialista hace año y medio. Y él, el señor Óscar López, aplaudía esos recortes. Gracias. 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 Gracias.